Hola amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bueno amigos estoy muy feliz porque ya somos 177 suscriptores bueno amigos muchas gracias por el apoyo que le dan a mi canal espero sigamos así xd bueno amigos voy a mandar un saludo a mi nuevo suscriptor que se suscribió ayer su nombre es rimur temst bueno amigo muchas gracias amigo por suscribirte bueno amigos como siempre digo en mis vídeos suscribirte porque al suscribirte te estaré saludando como a ellos y dejarme un comentario para que te salude en un nuevo vídeo bueno amigos si el quien les habla su amigo andrés armeida 09 bueno amigos de que se entrará el vídeo del día de hoy bueno el vídeo se trata de un nuevo vídeo juego que se llama hot wells un lea set barra vertical remolque fundido a troquel bueno amigos el vídeo juego ya está en la xbox series s y en la xbox series x bueno sus especificaciones son vídeo anuncio xbox hot wells un lea set barra vertical diecast trailer 2021 en util q colden task for more way there is more discover the full list of hot wells un lea set cars available from september 30th o 12 un lea set o 12 un lea set xbox anuncio spot 2021 avant commercials españa te invita a disfrutar del último vídeo comercial de xbox titulado hot wells un lea set de cast trailer este anuncio realizado en el 2021 y fue publicando en este portal en la fecha 2021 07 26 totalmente abierto al público y no requiere de suscripción es de resaltar que todos los derechos de este vídeo son propiedad de xbox por lo tanto su contenido está protegidos por los derechos de autor el objetivo de avant comercial es que el público disfrute de los comerciales preferidos y ser una base de datos donde el público disfrute de anuncios publicitarios que las marcas realizan para dar promoción a sus productos y servicios si quieres disfrutar de otros anuncios de xbox haz clic en aquí o si deseas ver otros anuncios relacionados puedes hacer clic aquí de momento no contamos con más información de las que mostramos en esta descripción por lo que si desea conocer información del nombre del actor actriz modelo o nombre de la canción que aparece en este anuncio de xbox de 2021 debe contactar directamente con la marca bueno amigos si te gustó el vídeo suscribirte dejarme un comentario para que te salude mañana bueno amigos nos vemos en un nuevo vídeo 8 o suscríbete para que te salude